¡Hola! Bienvenidas a su canal, Fantástica Azul. Pues el día de hoy les vengo a compartir mis labiales para otoño e invierno. Y bueno, estos son los que realmente me gustan más para esta temporada. Son 10 labiales y un bálsamo. Espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar. Voy a comenzar con este negro que se llama Rebel y es de LA Colors. Este labial es bastante económico y como pueden ver, pues es completamente negro. Yo quería comprarme el Black Velvet de Lime Crime, pero se me hacía bastante caro para un color que realmente me gusta, pero no es que yo voy a utilizar todos los días o que salga así de día, o sea, no. Entonces dije, no voy a gastar tanto, así que mejor me fui por la versión económica, aunque este es cremoso y no es mate como el otro que viene en el formato así. Si no, pues es una barra de labial y es bastante cremosita, entonces se tiende como a ir un poquito, pero para lo que lo quiero, pues está súper bien. Continúo con este de Milani, este es el Black Cherry y como ven es un, como dicen, cereza, pero muy, 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 muy oscuro. Me encanta este labial. Como ven es uno de mis favoritos, de mis muy, muy, muy favoritos de esta temporada. Ahora voy a continuar con este que es de L.A. Girl. Este es el Black Courant y como ven es un morado bastante, bastante intenso, bastante oscuro y me encanta. ¡Lo amo! Estos también son económicos y la verdad son duraderos también. ¡Sí! Este se lo debo gracias a Ada de Shopping Store porque me lo obsequió y realmente me quedé sorprendida con este labial de Clean Color. Yo tengo unos esmaltes de Clean Color y la verdad es que no eran mis favoritos. Se pelaban muy rápido, etc. Entonces no me animaba a comprar como que otra cosa de Clean Color porque, digo, ha de ser de mala calidad. Sin embargo, estos labiales o este en especial, de verdad que me sorprendió. Dura bastante el color. Me encanta, de verdad. Se llama Fandango el color y, oh my God, de verdad, me enamoré absolutamente desde el primer momento en que me lo puse. El color, la textura, todo me encantó. Sigo con este labial de Flor Mar y este es uno que no es rojo, es como, siento que es como un borgoña. Continúo con este otro de la línea mate de LA Girl. Este es un rojito igual bastante intenso y la verdad es que me enamoré perdidamente de él. Lo que tiene esto y el otro, este también, el Black Courant, es que tienes que darle como que dos, tres capas para que agarre un tono más uniforme porque si pasas uno, luego como que quedan parches. No alcanza a cubrir todo en un solo, una sola aplicación, pero por lo demás son colores bastante hermosos. Sigo con este de Elizabeth Arden. Este se llama Ruby Rose y es un tono bastante suavecito y es cremosito, un cremosito así bien rico. Yo sé que sigue en tendencia de acabado mate, pero yo elegí este por aquello del frío y todo eso. Yo creo que es importante igual mantener humectados o hidratados los labios. Como ven ya no es un rojo chocante o intenso, oscuro. Ahora paso con este tono más bajito. Este es un tono nude. Este es de Milani y es el teddy bear y se me hace un labial muy padre para esta temporada. Y se estoy terminando y bueno, sigo con este de Lime Crime. Este es el tono Shroom y se volvió uno de mis favoritos ahora y este año que lo acabo de adquirir. Son de los nuevos que salieron más o menos y este me gustó mucho. Siento que es un tono así como que yo lo veo como mocha. No sé ustedes, no sé ustedes, un color así como mocha. Y por último tengo este de Lime Crime que es el favorito de mis favoritos. Es el número uno. Lo amo, es un café bastante intenso, bastante oscuro. Siento que va con el tono de mi piel. Sí es un poco caro, para mi bolsillo es poco caro. Por eso ya creo que ya no voy a comprar ninguno de estos. Pero en realidad este vale la pena y el día que se me acabe y se lo vuelven a sacar lo voy a volver a comprar. Porque me encanta, me encanta el color, me encanta el formato que es mate, que no se transfiere. Y sobre todo que dura y me encanta. Este bálsamo lo traigo ahorita y la verdad que se me hace muy padre también para esta temporada, otoño-invierno. ¿Por qué? Pues como ustedes saben, pues ya viene, en estas temporadas viene lo que es el frío y se empiezan a resecar los labios a partir. Entonces tener un bálsamo, aunque sea, no importa que no sea de color, pero en este caso que yo tengo este con un tono bastante neutro. Se me hace súper, súper esencial, por lo menos en mi caso. Y bueno, este es el que yo escogí. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejarme un dedito arriba. También suscribirse, si es que aún no lo han hecho, en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Pícale ahí para que te lleguen nuevos videos. También no te olvides de seguirme por mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción de este video. También puedes comentarme y por supuesto compartir este video en tus redes sociales. Yo me despido como siempre deseándoles lo mejor de lo mejor y espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Bye. Chau!